Nos vemos el siguiente domingo Este martes, ayer fue el lunes, el domingo en la del pueblo, gracias a todos por estar acá Nos vemos, adiós Nos vemos Cansado man Hacer la del pueblo todos los domingos a las 9 de la noche Y sin cables Me da mucha hambre Y yo creo que ahorita sale su caldo Acá yo tengo el caldo, el último fío todavía no resbala Tengo un par de gallinas ahí mano No me van a acompañar Tenemos que elegir de manera óptima y al azar Es que la gente piensa hasta ahorita Que nosotros elegimos a dedo Creo que toca tirar los dados Pero no va a entrar Los nombres son muy chiquitos Podemos hacer un dado ligeramente más grande Nico, tienes un dado por ahí grandecito A ver, pásamelo mano Ahí está ¿Qué tal este dado? ¿Te parece lo suficientemente grande? Creo que se puede ver Vamos a tirar los dados y a ver Con quién sale su caldo Más azar que esto ya no hay Más azar ya no hay Para que la gente sepa que elegimos al azar Totalmente al azar Acá tenemos un montón de invitados posibles Para el... Sale su caldo de hoy Sí, sí, sí Vamos a tirar los dados y a ver quién sale A ver A la una A la dos Y a la tres Salió Henry Espérense hermano Vamos a sacarlo De la graia que le están tirando polvo Ajá Para Que esté saliendo su caldo con nosotros Ahí está Primer invitado Un invitado Su soplada A Mike A Mike Yo sí Me gustaría soplar Vamos a ver Siguiente hermano No Tenemos A Hoffman Sia Hoffman Sia y Henry Penzer Nos acompañan hoy día A hacer su caldo Lo han dicho los dados No lo he dicho yo El futuro es así Ha podido salir de seis posibilidades más Están bien Están tranquilos ¿Tienes hambre? Yo no tengo hambre No tengo hambre ¿Tú sientes que tienes hambre? O sea Hay momentos donde dices Me cago de hambre Como que Ya estoy para Es hambre que cuando comes Comes de más Y a los cinco minutos Ya estás en la cadena Porque ya mucha hambre Te llevó a comer demasiado Contra el trato nunca de comer de más Porque detesto Es sabado ¿Comer de más en general? Claro Sí Porque es horrible Es un embotamiento Me guía el pincho La odio Es lo que más soy de mi vida El embotamiento O sea ¿Cómo se dice? Claro Empacharse Empachado Empotado Eso va que es como Que si hubiese comido Un poquito menos Estarías de la puta madre Pero comiste un poquito más Es como Es la resaca de la comida Es como la pálida De comer mucho Que abusaste Y le mataste Todo el buen feel Que tiene que comer Pero lo que pasa Es que hay supuestamente 20 minutos Que pasan Entre que tu estómago Le avisa a tu cerebro Entonces Si comes un plato tranquilo Y esperas cinco minutos más Así hayas querido Tipo picar Después de cinco minutos Ya te das cuenta Que en verdad Ya está Por eso hay que comer Lento Pero no sé Tiene un instinto De supervivencia También Yo como rápido Por la chamba Todo mi vida Comido rápido Tragado En mi poco Comer sorrido ¿Cómo comer esto En cinco minutos? Tu contexto Está obligado Por supervivencia La necesidad La chamba Claro Ahora ya que Siempre yo me tengo que decir Tranquilo ya Así en el dado La de comer Con la mano izquierda A mí En las distintas dietas Que me mandaban Me decían Hermano Come con la mano izquierda O me decían La de contar Tus masticadas Y yo Le están metiendo Ciencia O le están metiendo Rutina A la comida Y es muy complicado Decían Tienes que masticar Más de 25 veces Pero cuál es la idea De Es para Que masticas bien Claro Lo que dice Luis Carlos Para que esperes A que tu estómago Le dice a tu cerebro Oh mano No estamos comiendo Ah claro Porque no te empujas A la comida Si no Claro Después de 20 minutos Tú lo como Lo bueno que he descubierto Que este Comer sin celular O sea Estás empujando En lugar de estar Estás comiendo así Como si estuvieses en el cine Comiendo canchita En cambio Si comes Y te dedicas Y te dedicas Y va Pues el ritmo de ingestión O como se diga Es Vendés sin ningún apuro Tranquilo Disfrutándola Es diferente Es otra Es lindo Es que la comida O el comer Es una actividad Como ver tele Como jugar fútbol Como escribir Como cualquier Como ducharse Se tiene que hacer solita Pero en algún momento Se nos dijo Se acostumbró De que tienes que estar viendo algo Comiendo O que el comer Es algo que te quita tiempo Entonces lo tienes que hacer rápido Por eso comes en el carro Como dormir Claro Por eso ahora Ha parecido esta huevada De los sueños Lúdios Lúdios La gente chambea Mientras se salga Mierda O sea ya es el capitalismo Metiéndose hasta En zona de sueños Y es mucho Mucho Cristo Pero nula Él está durmiendo Y quiere Claro Sincepción Solo que En vez de crear algo Se ponen a resolver cosas De ellos Chamban Pero Y es como si parecía O sea A veces siento Que con la comida Parecese que la actividad De sí misma Es insuficiente Entonces que Estijas Otra huevada Exacto Esa es la palabra Insuficiente Pero esto ya es un culo Porque puta Determina la energía Con la que te vas a quedar Puta El proceso que va a tener Tu estómago Que es como el segundo cerebro Entonces Es que eso pasa Con las actividades Que se volvieron rutinarias Por sobrevivencia Que es comer Dormir Hacearse Todo Pero Es que Es que se nos enseñó Que eso Te vuelve menos productivo Si duermes mucho Eres menos productivo Si te demoras en comer Eres menos productivo De bien Nadie caga Sin leer algo O sea Antes en el smartphone Siempre cuando cagabas Se puede decir No O sea Buscabas Antes que El smartphone Tipo yo agarraba La botella de champú Y leía O sea Es como que Yo tengo unos mangas Dos poesías Y mangas Yo me decía Poesías y mangas Ahí atrás de mi Deja de Pero hay que aprender A Pero Al intentarlo Meterse al cague Y decir Solo voy a cagar Es muy difícil Es decir Y sentir El movimiento Y decir No voy a hacer otra cosa No Si yo estoy totalmente Como Alguna vez Me acuerdo que Iba a comer algo Me había preparado Un almuerzo Así rico Me había preparado Y dije Ya ¿Con qué lo voy a acompañar? ¿Qué voy a ver? ¿O leo? Eso Ya voy a leer ¿Pero qué leo? No, no Voy a ver algo ¿Pero qué leo? Comedia ¿Me veo una serie? No, no Voy a poner música Cuando limpian O cuando lavan los platos Yo cuando lavo los platos O cuando limpio Tengo que escuchar un podcast O tengo que estar Escuchando un audiolibro O alguna cosa Porque siento que estoy Perdiendo el tiempo Cuando estoy limpiando Mi cuarto Estoy haciendo algo bueno Estoy lavando los platos ¿No por qué? Claro Es como la La dictadura Del multitasko De la productividad Tiene que ser multitasko Tiene que ser todo Todo el tiempo ¿Qué cosa? ¿Aún haces Solo eso? Bueno, tú comes nada Tú solo comes O sea, no soy perfecto Trato de comer sin celular Pero a veces también Me encuentro a mí mismo Como tú Claro, claro ¿Pero a qué actividad Le dedicas el 100% De tu atención Diciendo Tengo que hacer esto? Por lo menos Un 20 minutos O 10 minutos O también te cuento el calor Está bueno O sea, leo todos los días Un par de horas Pero mientras leo También Me veo a mí mismo Descansando con el sendero Un rato No hay nada A lo que te dediques Al 100% Porque siempre El teléfono Como que te sostiene En momentos relajos No sé No me acuerdo Quien decía Yo antes lo vi Que era Permítete recuperar La capacidad de aburrir Como eso Lo que nos han quitado No puede ser Ni un minuto Aburrido Porque ahí mismo Buscas tu chupete Digital Y comienzas ahí Las mejores ideas Salen del aburrimiento Del ocio El ocio Es el motor De la creatividad Yo detesto Aburrirlo Todo el mundo Todo el mundo Nadie puede ver Una serie Sin pausarla Y seguir viendo La serie Ni siquiera Un capítulo Pero aburrirte En que sentido Tu sientes Que por ejemplo Sentarte O echarte un rato A mirar el techo Y pensar Es aburrirte No Me despincho quedarme Sin cosas que hacer Que yo considere productivas Entretenidas Ser cola Ser cola Y el pincho quedarme Sin O sea Me despierto Y lavo mi ropa Adoro mi ropa Libre mi casa No sé Aburro mis discos Y un punto En que no tengo Nada que hacer Como que ¿Qué hago? ¿Qué desordino? Abro cualquier actividad Abro cualquier Closic Es horrible Cuando agarras Un ritmo de productividad Por ejemplo Una temporada Un año Digamos No estuviste tan productivo Y pasaron cosas Y el siguiente año Como que El contexto que vives En cuanto a chamba Familia Relaciones Todo Te sitúo en una situación De productividad Entonces se puede hacer Una máquina Y cuando eso baja No sabes qué hacer Porque piensas Obviamente por Por los discursos Que recibimos a diario De que ese pico De productividad Es tu mejor versión O es lo mejor Que pudiste haber hecho Y cuando eso baja No te tomas el tiempo De decir Oye puede estar todo bien Si no acelero tanto ¿No? Si soy tranquilo Pero ahí empiezan Esos momentos de vacío En donde terminas diciendo Es que estoy perdiendo el tiempo Hay algo más Que puedo hacer Lo que pasa es que El mundo digital También te exige Estar ahí ¿No? El momento que Ya no estás tanto ahí Que descansas El algoritmo Te dice Ok Yo también voy a descansar A ti Entonces No sé Yo entro Me paso De vuelta Claro Tienes que tener Bueno El algoritmo Te exige Tener presencia digital Tienes que estar Todo el tiempo En pantalla de alguien Como si fuese Un monstruo Como la galleta No tienes que estar alimentando No Y uno piensa No Yo hago digital Soy mucho más independiente De todo Pero No es diferente A un caos En un público Cumpliendo metas Y encima Con tus analytics Que incluso Te condicionan más Porque tú crees Que es nacido de ti Pero Quizás viene De algo más O si no Hay época En la que he estado enfermo He estado En vacaciones forzosas Porque he estado ya Como que bloqueado Y me retiro Dos o tres semanas Y tú ves Como el algoritmo Va bajando Y tienes que regresar Casi No de cero Pero digamos Comenzar a empujar No es que regresas Y buh Regresas Bueno Yo tengo Yo tengo un No sé si existe o no Pero yo le llamo El síndrome de Fénix Del Fénix Del Fénix Lo tengo siempre Nada Como empiezan estos ciclos De super productividad Y en un momento Viene el run around El burneo El burneo El burneo Como me estreso mucho Y digo Ah la mierda todo Y dejo que el algoritmo caiga Y veo como cae Con eso cae también Mi dinero Caen varias cosas Y dejo que llegue a cero Y otra vez vuelvo A arrancar otra vez Y no puedo armar el lujo La tasa del algoritmo Como una crisis de ansiedad Dejas que baje Y que caiga todo lo que tenga que caer Porque La crisis de ansiedad Tiene Mi psicólogo un día me dijo Claro Tú tienes que entender La crisis de ansiedad Como una derivada De la campana de Higgs Una cosa Se metió un término matemático Y yo Brother Solo quiero dejar de preocuparme Pero bueno me explicó Que es como una onda Que sube Y que normalmente La ansiedad Hace que tú tengas miedo De que llegue a su pico Pero lo que hay que entender Y trabajar en las herramientas Para Que tienes que dejarlo subir Para que baje Y una vez que baja Ya está todo tranquilo De dejarlo suceder Y a través de las herramientas Que uno aprende Esa curva La vas Como que achatando Achatando Y es loco porque Tu algoritmo Lo tratas Como una crisis de ansiedad Dejas que suba Y luego Cuando está bajando O sea Es una crisis En si invertida En donde tiene ansiedad La bajada No la subida Y dejas que baje Hasta Hasta el fondo Llego al pico Igual siempre Resuelvo Lo que tengo que resolver O sea Llenar una función Terminar un curso Algo Lo resuelvo Y digo ya Y veo como la vaina Me empieza a caer Porque no voy a entrar Otra vez al ciclo De Voy de un éxito a otro Voy de un éxito a otro Es que no hay meta No hay objetivo Lo que caer Cae como a cero Ya a cero grave Y de ahí al fin digo Ok Otra vez empieza la vaina Igual no es sano tampoco También lo trabajo Como no es sostenible Entrar en esos ciclos Igual te estás quemando Igual es un fénix Estás quemándote Los fénix pueden revivir Una otra vez Nosotros no Entonces Está más ofendido que el fénix Sí, sí Pero prefiero mantenerlo Como Ay, qué chato ¿Tú cómo vas a eso? Tú si no dejas Que baje del todo Este año Sobre todo me doy en cuenta Que me gustaría estar En todo al mismo tiempo Y me doy en cuenta Que es un fénix Todos perdes al mismo tiempo Quiere ser coreano Tienes un Sí Bueno, el año pasado Estaba re contra Metida en mi stand-up Tipo mi cabeza Vivía en mi stand-up Pensando en chistes Y no me presento Y las nuevas fichas El diseño Y el nuevo local Y lo que sea Y este año Comencé a meterle También un culo En la habitación En términos de entrevistas Noto que Inevitablemente En la habitación En la habitación En la habitación En mi stand-up Y me molesto Conmigo mismo Porque es como No, yo quisiera estar También al cien O sea, quiero vivir En los manjas En ojos de comer Puta, no somos máquinas Manjas Todos te van Y Lastimosamente No somos ninjas Que nos podemos planar Pero me encantaría Ir al cien por ciento De todos Es imposible Me encantaría poder Este Clonarme Y que las experiencias En el clon Puedan regresarse Y aprender más rápido Claro Y una catarata ¿Uno es el presidente Favorito de usted Llamado Francisco Zagasti Con su discurso final? Favorito de usted Deciste Nos dijo Favorito Espérate ¿Tú supones eso? No me jodas No me jodas No me jodas No me sabastizaste Yo me identifico Un poquito Este Porque no es mi favorito Pero es el que menos odio De los últimos En términos de odio Claro En términos de repulsión ¿Eres fujimorista? ¿Eres fujimorista? No, no Para nada Me dejaste pensando Como ya ¿A qué fujimorista te refieres? Porque por ejemplo Hoy día Cagarte de risa Con los tictos de Maruguito ¿Es ser fujimorista? Yo creo que sí Indirectamente Yo creo que sí No diga ser fujimorista Porque no tiene el apellido Pero Es una ala Del fujimorismo Claro Te la pongo más arriba Que te está abriendo ¿Un programa televisivo donde aparece Maruguito De ser fujimorista? El fujimorista es el productor Porque si el conductor Renuncia en vivo Como mi tío César Quinebra Claro Rompe la cadena Ahí la rompe Yo creo que Lo resumo muy bien Yo voy a dejar que Marvito Una frase de mi tío Una frase de mi tío que No es pato Pero conoce la laguna Ah Buena Buena frase Sabes que dijo lo siguiente Decir sí a algo Es decir Un millón de nos O sea Tú te enfocas Uno va y sacas un toco Un toco un toco Tu mangas Y dijo el tiempo Así dijo él con la laguna chica Al final Entonces sí Tengo que aprender a dejar a estar molesto Conmigo mismo Porque es imposible No podemos Además te necesitas Esa es la huevada ¿Qué? Eso es lo que terminé de entender Que yo también Puta que soy súper duro Conmigo mismo Y en un momento Dice puta Pero necesito este huevón Bueno ¿De qué me sirve? Porque claro O sea No sé si es un poco Desquizo lo que voy a decir Pero Yo siempre me trato como El pasado y el presente Como hub del pasado Fue del presente Entonces Qué sé yo Me voy a una fiesta Digo puta Voy a rezar más cansado Tiendo mi calma El hub del presente Tiende su calma Porque el hub del futuro Va a rezar más cansado Que no sé ahora Entonces siempre voy como Negociando entre el pasado El futuro No vamos conversando Etcétera Entonces Es muy fácil Que la persona Que eres en el futuro Se queje de las decisiones Que tomó el del pasado Pero es injusto Pero Es súper injusto Si estás este Negociando con los folks Del futuro del pasado Estás en un limbo Entre nostalgia y ansiedad Claro Y al mismo tiempo No te dejas disfrutar Del presente Exacto Exacto Por eso Hay que hacer las paces Y dije O sea Las decisiones que tomó este huevón Tengo que aceptarlas Y lo que yo estoy Intentando soñar Que llevo este huevón También Tengo que hacer las paces Para que pueda disfrutar Este caldito Por ejemplo Obvio Claro Apagarle el cerebro La productividad Pero es imposible Realizarlo tanto Si claro Claro O sea Vivimos siempre Yo siento que El ejercicio De realizarlo Si puede ser las paces Si puede ser como No sé Yo es que yo soy súper duro Con mi Escucho mi diálogo interno Y digo Lo veo en retrospectivo Puta Fue muy duro conmigo En varios momentos En el día dije No debí haberme Hecho sentir tan mal Por una decisión que tomé Porque fue No tenía las herramientas No tenía lo que sé ahora Me es súper injusto A eso me refiero Por ejemplo A mí me encanta este anime Que es este Demo Slime El que me hizo Y lo que más me gusta Es que el protagonista Tiene un diálogo interno Precioso Todo el tiempo Se está diciendo Puta Puta madre Tranquilo Respira Concéntrate Vamos a esta Es su coach personal Tiene un diálogo Muy bonito con él ¿Pero se podrá ir así En la vida real? Yo no lo llamaría bueno Pero el racionalizar Como dice el becarlo Es Yo creo que es más Un placebo Ante tanto El control Tanto abrumo Que existe Alrededor nuestro De No dejarte Racionalizarlo Entonces tú piensas Que tienes el control O tú piensas que Por lo menos La ilusión del control La ilusión de De poder romper Lo que te rodea Pero solamente Yo creo que es un placebo Claro Pero yo creo que es un placebo Y eso a mí me ha ayudado Para no estresarme tanto Porque yo sí Veía Racionalizarme Y la introspección Como una solución Y creo que eso Sí es un poquito peligroso Y creo que eso A eso iba De que realmente En la vida real En la vida tangible Si tú te quedas En la racionalización O solo en la introspección O en tratar de desmenuzar Las cosas Yo lo voy a pasar En dos días Y tú Estás ahí Y no es pena Pero yo siento Que es un placebo Y que sobre todo Que ayuda a tomar Mejores decisiones Mientras uno racionaliza Más las cosas Y desmenuza Por qué sucede Uno entiende Qué es lo que toca Hacer después Una decisión Es mejor tomada Cuando conoces Su origen Y la consecuencia De la misma Y vas hacia adelante Ya con ese concepto En la cabeza El problema es que No todas las decisiones Tienen ese periodo de tiempo Para hacer las decisiones Que tienes que tomar Súper rápido Oye ¿Quieres o no Esta chamba? Porque estoy buscando Otra persona Ahí viene el error Y el error enseña Mucho más Que una decisión Súper pensada Además yo creo que Como comediantes Se O sea Y me jazgo Por eso Uno tiene que Darse cuenta De Es el secreto De la vida Hermano Sí Yo creo que Que Es muy cierto Pero quizás De menos Darle una segunda vuelta ¿Te vuelvo a pasar? Por favor lo comentar Pero el humor Ayuda en eso El humor Ayuda a entender El humor Ayuda a equivocarse El humor Ayuda a afrontar Lo que sí Sí Totalmente Pero creo que Es justo ese Musculito que se forma En el cerebro De decir Ok Este evento Este Esta cosa Que nosotros miramos Y le damos vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Para encontrarle algo divertido Para encontrarle Una perspectiva nueva Sobre ese tema Por eso que muchos dicen Se han dado cuenta Que Porque si se dan cuenta Viene de Mirar y mirar Y mirar Y mirar Y a esta guada Creo que Este es un punto de vista Que nadie ha visto Y creo que yo puedo Pasarlo por ahí Nace un poquito Del ego también De pensar que uno Es El único Que se ha dado cuenta Que los demás No se han dado cuenta Entonces Uno lanza esa premisa Como diciendo Este Los voy a sorprender Con este concepto Cuando en realidad Es algo súper común Claro Y se aterriza Porque luego En comedia Lo que pasa es que Y es por eso Que la gente hace el Ah verdad ¿No? Sí lo sabía Pero no lo puede pensar Porque está Con su día a día Sucediendo Pero creo que Ese mismo musculito Que te hace ver Las cosas de un lado a otro También en tu vida diaria No lo puedes apagar Pues Entonces también En tu vida diaria Estás dándole vueltas Y vueltas Nada que ver Yo a veces estoy Bañándome Y digo ¿Por qué? Yo estoy pensando en esto No está Tiene ningún sentido Y no te puedes Solo bañar Claro Te das cuenta Estás jabonándote Hace dos horas Y te doy Oye ¿No les ha pasado? Que solo se querían bañar Y terminaron Tres pases Dormí en la ducha En la ducha Es que es complicado Cae el agua El agua no es muy lubricante No es Jalársela en la ducha Es sumamente difícil No es nada Estimulante Y además que el agua Se va enfriando Es verdad Calentito A menos que tengo rapiducha Buena presión Calentito No es difícil Partamos de que es difícil Pajearse parado No sé Para mí es difícil De pie Que tus amigos También se quieren bañar Y vuelve a pachar Es verdad Es verdad Te puede ayudar Y no hay cortinas Te puede ayudar El fetiche Tengo que hacerlo rápido Y ya la inmediatez Te ayuda Pero Estás de pie Para mí es complicado De pie No sé Bajas de pie No Yo soy una persona Que sexualmente hablando Necesito una comodidad Bastante Bastante apropiada Cama de agua Yo cama La gente que me dice No compadre Escucha Terminamos haciendo En la escalera No eres un perro Y la escalera De mármol Me dice encima Hace frío Tan duro Bien porno Si es Yo creo que Es más Ahí no está tirando Tu cuerpo Está tirando Tu cerebro Recordando la escena Que viste de chibolo Que la quería replicar En tu cuerpo Y dice Que falla hermano Vete a que me revienta Tu pornero Tu pornero Si Tu pornero interior Está cumpliendo fantasía Entonces No estás tirando tú Está tirando tu cerebro Ni siquiera tu cerebro Te recuerdo Está tirando Pero en la porno Los hombres son telazas En la porno Los hombres son telazas Son super creativos No Si la cámara Nadie nos apunta Como nadie quiere saber De ellos O sea Por lo menos La porno Echa de hombre para hombre Lo principal es la chica Y lo que Le sucede a ella Con lo que está pasando Pero los hombres están como Se le empujan el culo Hay veces de los otros pornos Que se empujan el culo Con la mano Que ya no pueden Tienen que empujarse Es su riñón Y hasta que se agarra El vaso Hasta que le patea El vaso Cuando corría el chibolo Cuando corría Me olía el vaso ¿Cuándo te la corría? No, cuando corría Eso siempre duele También hace tiempo que ya no Pero creo que era respiración ¿Tú crees? Porque Ahora cuando hago ejercicio O estoy jugando fútbol Etcétera Como Pienso mucho en respirar bien Pero antes no Cuando jugaba Talontera Después estaba Claro Porque estás Estás como Estás como un perrito Estás como un perrito Se lo han sacado de la calle Yo soy yo ¿Estás ejercitándote bastante? Voy a gimnasia Sí Y camino un culo Y ponlo bicicleta Pero sí Siempre trato de mantenerme activo Es que Hacer ejercicio Actividad física Es otra huevada O sea Tu día es Distinto Se siente bien rico Estar No sé Más en contacto contigo mismo No sé cómo decir ¿Y si ves el celular también O estás enfocado? Entre rutina y rutina Pero también escucho música También canción Es paja No lo hago tanto Como quisiera Porque he hecho La flojera Pero me he pedido Y me despego Con el gimnasio Debería ser Cuatro de las horas ¿Pero por qué debería? ¿Debería para ti? Porque a mí me senté muy bien Me ha sentido O sea Mi día Cuando salgo del gimnasio Me siento contento Activado Así como la juventud Desactivado O sea Me siento Tendorfines Sí Porque en todo lado Hay que saber tu cerebro Y al contrario Cuando no voy Y me siento todo Todo chorreado Todo contrahecho Entonces A mí sí me gustaría Pasar más tiempo De mi vida Puta Estando así Pero también El factor flojera ¿No? O sea Te pegas en el gimnasio Un mes entero Dejas ir un día Dejas ir dos días Te despegas una semana Y te cagaste Entonces Es que Es como el algoritmo Igual el cuerpo El algoritmo físico Es un gran algoritmo Es un gran algoritmo Titular Titular Termina sintiéndote A ver Termina sintiéndote mal Porque ya no recibes Esa endorfina O porque tú sientes Que tienes que empezar De cero Porque sé que El estado físico Emocional Podría estar mucho mejor Si yo viese el gimnasio Entonces Estoy como Normal Estoy pastel Pero sé que Si estuviese el gimnasio En el de mañana Puta Ahí estaría como que Puta Qué rico Te sientes como que Claro Si esta vaina Más es tan bien ¿Por qué no lo hago Tan seguido? Porque también eres humano Y te atrojeras Claro Te aburres A veces me aburre Y estoy así Puta Qué aburrida esa huevada El ejercicio Es muy personal Y yo entiendo Que a veces Muchas personas Se motivan Viendo a un grupo De gente Haciendo lo mismo Es casi como Lo que sucede En un deporte No tienes un equipo Ves que lo que están Haciendo junto contigo Te sientes parte De un lugar Y te ayuda A motivarte Pero yo siento que O de repente Ya son inseguridades Mías La visión tuya Sudado Cansado Derrotado Porque De los movimientos Más vulnerables Que tenemos Cuando estamos cagando Y cuando acabamos De terminar el gimnasio Es un momento De mucha vulnerabilidad Después de ocular Es la tercera Pero eso lo cree La gente Que no va al gimnasio No es que Por lo menos Mi experiencia Es que nadie Está O sea Vamos a ser huevada Tú puedes estar Yo he ido muy poco Pero sí me he sentido Este No Vigilado Pero yo He observado A los demás ¿No? Y digamos Que quizás Como tú dices No he ido lo suficiente Como para ya romper La barrera De Yo estoy Estoy en un lugar Ajeno Estoy en un lugar Que no es mi casa Y estoy mostrando Mi vulnerabilidad Completa A nivel físico Estoy derrotado O sea Estoy chorreando En sudor Un polo así Que te marca Acá el sudor De la tetía Es horrible Estaba en la Ritchie El otro día Grabando con chicos En la Ritchie Y un chico Era un chibolito ¿No? Cachimbo Me dijo Dame un consejo A mi primera semana Como cachimbo No sé qué hacer Me da miedo caminar Por los lugares Me voy a concurrir Porque siento que la gente Me ve Entiendo perfectamente Cómo te sientes Van a pasar dos semanas Un mes Y te vas a dar cuenta Que nadie te está viendo O sea La gente está en su propia O sea Nadie está A ver Vamos a ver Los cachimbos Qué ridículos No La gente está en su nota Y lo mismo pasa en gimnasia Es una audiencia externa Y es muy característico De la personalidad adolescente Cuando uno es adolescente Tiene esta reina De la audiencia externa Que piensa que todo el mundo Lo está mirando Y conforme uno avanza en la vida Se da cuenta Que está tan metido en su vida Y dice Todo el mundo está Súper enfocado en su vida También me está mirando Lo decíndome de adolescente Es bien interesante Porque junto con Con lo que piensan Como adolescente Piensas que todo el mundo Habla de ti Piensas que eres invencible Y piensas que Ninguna acción tuya Va a tener consecuencias Lo que a mí me pasa Con el gimnasio Es más Bueno Ser muy consciente De mí mismo Porque yo Paro muy consciente De mí mismo Tanto que Que me preocupo Cuando incluso estoy solo No me siento observado Pero yo digo ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy viendo? Y ahorita lo que Lo que me pongo a pensar es Uno puede estar tranquilo Así este Este Pensando que está En el gimnasio tranquilo Pero hay dos Tres causitas Que están grabando un TikTok Y tú apareces en la esquina Normalmente Derrotado Con un tucho De la tetilla Con Completo Hecho basura ¿No? Y el algoritmo Es tan injusto Que te lo muestra El algoritmo Es tan injusto Es tan Tradicionero Que te lo muestra Creo que Tesla en gimnasio Es la gente de mierda Que Estás haciendo Tu rutina Maña Igual ¿Te falta mucho? Es como Sí, me falta como mierda O sea Un hombre que no puede perder Un minuto O sea Si ves que una máquina Es ocupada Te pones un costado Tranquilo Espera Pero ahí se ahogaba Como el claxo ¿No? ¿Te falta mucho? Este ¿Alternamos? Este ¿Alternamos? O sea ¿Se quiere meter En tu rutina? No Y la gente andra acá Porque dice No Es el trabajo de equipo Y dice Una chica Una señora Otra vez me contó No sabes ¿Tú eres el trabajo de equipo? Le dije No Somos un equipo ¿No? Oye señora Mavín Yo me pago El doctor es mi hijo Por favor Me un equipo Ayúdenme a hacer Mi mercado Eso va a mirar El pincho Eso es mi inconsciencia De chofer También De chofer De querer meter el cargo Sí Querer meter el cargo Es la sensación De que todos están En función a ti Y todos tienen que Actuar en función a ti Mira yo no manejo Nunca voy al gimnasio Pero La sensación De que en Lima Todo el mundo está apurado Eso lo tengo hace años Hace años Y Una de las cosas que hice ¿De acuerdo? A mí me encanta Ir a mi propio ritmo En la mañana Y caminaba tranquilo En la estación de Metropolitano En la estación del metro Y veía como la gente Y yo sentía una paz Decía Mano Qué loco que no estoy En esta ruleta Y lo peor es que Todo el mundo piensa Que su Que es la única persona Llegado tarde Y que su tiempo Es más importante Que el de los demás Pero el otro día Estaba en un supermercado Ahí En mi jato En Candy Y hay una cola Ahí Para 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 En la caja Y me llega el pincho La gente que va Deja su carrito de compras Y se va a seguir comprando Los ¿En la caja? Los ¿En la caja? El álbum ¿En la caja? Voy a ganar la cola Voy a ganar la cola Mientras que No No Yo Arriba Al costado Me dice Señor ¿Está acá? No señor Usted sigue comprando Claro En el gimnasio La gente alterna O sea Deja su toalla ¿Creen que? No jodas Es más importante O sea No fuera una toalla Es como un trapo Asqueroso O sea Ni siquiera O dejan su botella Ahí Y ya está Entonces yo estoy En la máquina Del otro mencón Entonces ahí como Y te Metas la mano Estoy ahí Entonces acá Estás allá O no estoy en armas No eres dueño Hay dos máquinas Estoy en armas La verdad es que Esa huevada Es como cero Pero todo eso se resume Yo soy más importante Que tú Es que nuevamente Han trasladado Una actividad personal Que es ejercitarse A un ambiente colectivo Y no funciona Porque al ejercitarse A menos Con mínimas Leyes de educación Eso El bueno Con educación O por otro lado Con un nivel Donde se puede Coaccionar físicamente Porque saben Quien se lo hace Porque también tú Es un huevón Que te puede agarrar Como si fueras Un origami Y a ver A ver que le diga No tengo dos lados Yo siento también Que hay una cultura De gimnasio Bueno Los gym rats Los gym rats Hay una cultura De gimnasio Primero De que Este El gimnasio Tiene que tener Un objetivo Porque es lo primero Que te dicen Cuando llegas a un gimnasio ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás aclaro? Es Yo no sé ¿Por qué estoy Ningún lado? Y vengo acá A desestresarme A votar Estrés quizás A preocuparme un poco Por mi salud Pero tú me estás trazando Un objetivo Y Yo siento eso Muy abrumador Que me pregunten Un objetivo Es que Creo que La cuota De La cuota De abandono Que hay en el gimnasio Es súper grande Y en el gimnasio Dan un montón De Gente que paga El año entero Y va Pero eso al gimnasio Le encanta Le encanta Pero entonces Como te ponen un objetivo Ya te están condicionando Y eso Termina Habiendo una cultura Como tú dices De gym rap De decir Este Esto que estoy haciendo Tiene un fin Y si no lo hago De ese fin Lo estoy haciendo mal Y eso se disperce En la gente Objetivo como Pesar 55 kilos Ni siquiera con el peso Con el Bueno Hay un tema También de hacer bien El ejercicio Porque te puedes lesionar Pero si le bajas Un poco el ritmo Ya la gente Que está a tu costado Te empieza a decir Oye ¿Qué ha pasado? ¿Por qué bajas el ritmo? ¿Por qué lo haces más lento? Por ejemplo Yo nunca hice ejercicio No, si pasa A mí nada Una señora Nunca me ha dicho Disculpe Me voy a compartir rutina De repente A ti te ha pasado Y a mí no Y esto Te ha pasado Y te ha dicho ¿Por qué le bajaste el ritmo? Sí Claro Y es una persona Con la que ¿La experiencia que nunca ha sido? Yo veo pocas veces En pocos periodos de tiempo Y se nota Es que yo soy bien fijón Y veo lo que conversan Y veo lo que me dicen a mí Y encima como Es que el gimnasio también Ya hablando de la comunidad Es un lugar súper hostil Para una persona Obvio Es un lugar súper hostil Súper hostil ¿Por qué? Porque tú llegas Y no ves ningún elemento Que te relacione Con O mejor dicho Perdón Solo es aspiración Sí Todos los elementos que están ahí Te están diciendo Que todos los elementos Que tú tienes Están mal Todo Está yendo a un hospital Sí Sí Básicamente Y eso está Jodido también Porque el hospital No tendría que ser un lugar hostil Pero también tenemos esa cosa Es como si en el hospital fuera Solamente hay gente sana Sí Entonces uno dice Ok Le dice a un gordo Oye baja de peso Anda entrena Que se yo Tú llegas Y sientes que todo el mundo Está en tu contra Bacán Puede haber un Entra la ropa Un personal trainer Que viene Olvídate La ropa deportiva Está hecha para gente Que no necesita ir al gimnasio Y encima Encima Hay cultura De fashion De ropa deportiva Te juzgan Ya Tú dices Soy flaco Ya no me van a juzgar Supongo ¿No? Vas Oye Qué feo Te vistes Para entrenar Compa Estoy sudando Mi vida Estoy asqueroso Porque ahora ya Le pusimos Ojos a todo el mundo Sí So get ready with me Acompañame A alistarme para el gimnasio No son nada reales En tu gimnasio no pasa No sé Yo voy al gimnasio Con mi pueblo chabé Puede decirme Que gimnasio Carlos Es por donde Es por donde Va a bajar Pero yo Por ejemplo Si a ti te llega el pincho Un poco la mirada Tú le estás un poco más Otro Además Sí Además tu cuerpo es diferente No estoy empatizando con él ¿Cómo? Estás diciendo Que tú estás hablando De tu privilegio Estás hablando De tu privilegio Que tu cuerpo no es gordo Totalmente Fue gordo Que Fue el primer Pero no es Es un privilegio O sea Bastante más Pesado que ahora Pero no sientes O bueno Como te digo De repente es el gimnasio Donde fuiste Pero Acá porque yo he ido A cuatro o cinco gimnasios Y es Es casi fascista Pero yo me siento Un judío Ahí en mi gimnasio ¿No? Y encima Te entiendan Si vas a hacer tu huevada O sea Creo que nadie Yo voy a hacer mi huevada Y no hablo con nadie Me quedo en mi mundo Por ejemplo Yo ahorita he bajado 30 kilos He bajado 30 kilos Y sin ir al gimnasio ¿Cómo? Sin excretarme Comiendo bien Pasa 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 Primero Arreglando mi sueño Y dejando de comer Este Que se yo La noche Igual ha sido un periodo De seis meses Súper progresivo Súper progresivo Súper progresivo Y porque yo intenté Ir al gimnasio Muchas veces Y A lo que iba Tú puedes decir No Tú quedate en tu huevada Y avanzas El gimnasio Para una persona gordita Es un lugar Súper nuevo En donde tienes que Preguntar mucho Y el hecho de preguntar En un ambiente hostil Y esto no es para decir Tú sabes qué Deberíamos colgar Una foto ahí de gordo Por ser Una foto Para identificarnos Mira Simplemente dejar Creo yo De De tener Todo un discurso De Del Jim Ratt Sí Fomente la homofobia Total La gordofobia La gordofobia Totalmente Bueno No sé si El término de gordofobia Porque no solo es Hacia los gordos Es hacia toda persona Que cuestione El estilo de gimnasio Y se entiende Porque el gimnasio Es como una tribu Como todas Es un templo Entonces ¿Qué pasa? Que como el gimnasio Es algo sano La gente piensa Que cualquier discurso Partido de una actividad sana Es válido Claro Y sobre todo Te pone en un pedestal Moral Que lo que hace Con el que puedes Tirar hacia abajo Porque parte de una actividad sana Parte de una actividad sana Y como parte De algo Que se supone Es bueno Ok Vale todo Y vale cualquier tipo de crítica Desde esa postura Y estás en un pedestal Estás con una mejor salud Estás con una mejor rutina Estás con una actividad Y te sientes Incluso indirectamente Inconscientemente En ese lugar Para poder Adiestrar a los demás Incluso sin que lo quieras Porque estás en el mundo Y es bien jodido Romper con eso Si conozco gente De gimnasio Que rompe con eso Y por ejemplo Tu caso también Que ven Y eso me parece Lo más sano que existe Ven el gimnasio Como un lugar Para botar energía Para botar Y para recuperar Energía negativa Estrés Sentirte bien contigo mismo Cargarte emocionalmente Como químicamente Como Colectivamente de energía Pero La gran mayoría Y eso no se puede negar Este Tiene esta cultura De Casi facha En el gimnasio ¿No? Un poco más Si estás haciendo Tus pesos así Así Porque ya Ya casi Porque ya Es muy Abrumador Para alguien Que es nuevo en eso ¿No? Pues a mí Puede ser Una vez Este Yo nunca he sido ejercicio No me interesaba Siempre he sido Flaco Por mis genes Y ¿Qué sale ese privilegio? Totalmente Totalmente Porque Trago como mierda Trago lo mismo Que todos mis Colegas gordos Que no es gordos Entonces me está diciendo Como voy a dejar Comer porquería Si yo ando Comer porquería Solo que Mi hígado Trabaja En Era sexo ¿No? Y recuerdo que leí un libro Que era el de Haruki Murakami Que se llamaba ¿De qué hablo? Cuando hablo de escribir Y él contaba Que se ha ejercicio Le decía Yo hago ejercicio Porque Cuando estoy débil Mentalmente Necesito Fuerza física Para seguir escribiendo Y ahí recién me convenció Y por eso sí creo Que es importante saber Por qué hace las cosas Entonces Comencé a ejercitarme Sabiendo Por qué Me estoy ejercitando Entonces decía Porque cuando soy viejito Tiene una mente fuerte Para Empujarme un poquito A hacer mi chamar Y lo conversaba Con mi terapeuta Le decía Me siento mejor Hace un ejercicio Y me decía Claro Lo que pasa es que El ejercicio No tiene ninguna ideología No es que si tú eres Más de izquierda que de derecha Hace mejores planchas Si tienes este pensamiento Te va a ir mejor No Solo es tú Lo que puedes hacer con tu cuerpo Y eso es súper concreto Yo que soy súper idealista Que vivo mucho en la racionalidad Ese nivel de concretismo Que me ha ayudado un montón En tu caso Tú no sientes Que tienes que llegar a alguna meta Es una cuestión rutinaria O sea Todas las cosas Que hablan ustedes Que me parece válido Y respetar O sea Yo voy a hacer mi huevada Y no me interesa ¿A quién ser Luis Carlos? ¿De grande quién te come? No, en verdad Por mi madre Por joder inclusive Con el fácil De que Vos que me ponen chabela Con mi urbana Con mis pantallas Estoy pijama Me pijama Me da el pincho O sea Yo simplemente quiero estar ahí Para hacer mi rutina Estirar Que es riquísimo No intentes algo técnico Como por el que tengas que decir Solo haces cardio O qué tipo de ejercicio No, o sea Cada mes O mes y medio Hablo con mi tabina Porque me diga Ah puta Ahora voy a agregar esto Y te indica Porque si lo haces mal Creo que te puede lesionar No, no, no Lo hago con mucho cuidado Pero Estoy seguro que Todo lo que hablo Es cierto Y verdadero Y habrá gente Que la pasa secar Habrá gente Que la pasa mal Pechi no puede generar músculo Hace 26 También También imagino Imagino un buen chapado Viendo esto Y diciendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con su peso acá Y con su batido Y con la tele No sé si quedo como insensible O poco empático Con lo que estoy contando Pero es mi experiencia Y creo que No, no, pero nada Claro Lo hablas desde tu perspectiva Y es válido Como cualquier otro Mi único perspectiva Es sentirme bien No es estar chapado Agar músculos Subir Es como Hablando Fuera del tema gimnasio ¿Tú te has sentido En un ambiente hostil En algún momento? En el colegio Totalmente Claro En un ambiente Donde veías Que todos los elementos Que hay No están En armonía contigo Y es más Te sientes Casi como Atacado O ajeno 100% de con él ¿Qué te pasa? Soy vulnerable Por si acaso No, no Yo estoy seguro Que sí Completamente Sobre todo al sol Los rayos sube El mecaje Es como que Todas las chicas Todos los chicos Juegan fútbol O fulbito En el recreo Y no solo No saben Jugar fútbol O fulbito Si no te prefieres Estar encerrado En la sala de música Tocando una guitarra O como todos los chicos Paren miles de fiestas Manezcan miles de chicas A los 14 o 15 años Y tú no tienes amigas Y no formas parte De ese grupo Porque tampoco te dejan ingresar Entonces Claro El colegio es un lugar brutal Pero El colegio es El gimnasio Para aquel niño Que no es Ni gracioso Ni grande Ni sabe jugar fútbol O sea Supuestamente El prototipo De hombre De chico Exitoso Adolescente Jugar fútbol Jugar fútbol Fútbol Estadio Sale complejita Fútbol Mi papá no veía fútbol Porque no era Como un chenillo de equipo Nunca era el estadio No le gustaba el sudor No le gustaba el sudor Pero Llevaba la pelota No hay que llevarlo pronto Para jugar con Luis Carlos Porque eso es lo que 70 y 80 Me imagino que Los papás pensaba Hasta ahora Hasta que el viejo dramático El viejo de todo Mi viejo Al dos minutos El viejo dramático Ciego Y ciego Mi papá mide ¿Cuánto mide esto En tus lentes? Ah De medida Eh Nada Porque Bien chiquito Porque Sufrí Dermatitis atópica Y tomé Un esteroides Corticoides Durante un pulo de años Y comenzó A darme cataratas Uuuu ¿Qué? ¿Qué? No, acá no Entonces Se me comenzó A apagar El cristalino Que es como El lente El ojo Estaba apagando la tele Claro O sea Veía así Uuuu Udali me saludaba Por la vereda Y va ¿Qué es? No veo O sea No reconocía Porque a Pechi No reconocía ¿Cuánto tiempo Estabas así? Estuve siete años Porque me daba mucho miedo A la mierda Puta Trabajaba en televisión En esa época Y mis amigos Se burlaban Era reportero Entonces Escribía Puta La letra En la computadora Así Más Un día Que sí Hasta que me pedía La fuerza Porque mi mamá Me escaló De los pelos Para ir Y el doctor Dijo Ya bueno Entonces Vamos a poner Unas lentillas Este No sé Para que ya No se Lente Dijo No Porque quiero Serla ¿Cómo quieres estar? Es parte de mi vida Ya vamos a dejarlo Con una miopía Súper bajita Entonces Ahora uso esto Porque Vas a encontrarlo Perfecto Pero con una miopía Lo más chiquita posible Para tener que usar Y después de tantos años Te pasó así Como un niñito Que recupera La vista En el video de Mr. Beast Huevo Escúchame O sea Después de siete años Hermano La vida O Un día o otro Era como 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 4K Era como Mierda Es como Lindo O sea Era hermoso Los colores Sibieron diferentes O sea Era como Volver a no ser Literalmente Literalmente Ocaso Como cuando De chivolo Muchas veces Han hecho lavado De oído Sí Puta Yo a veces Me lo hago por placer Porque me encanta Sentir esa boita En el oído De chivolo En el año 93 94 Se me tapó Por completo Este oído O sea Taponeado Y eso Hace que ocurre eso ¿Te acuerdas? Oye A veces Le cuento a gente Porque lo he hecho Cuando tiene fiebre Cuando estás con gripe No A mí me ponían Cuando tenía fiebre A la gente Es más chivola Que no sé Que son mucho Los papás Agarraban Un periódico Lo hacían como Un cono Un conito Le ponían el oído Y prendían fuego Lo caso Te podías llamar Como en la hueva Hasta hoy Hasta aún hace En la casa Donde vivo Había una familia Y un día Hace un año y medio Pero ya poco Y lo loco Es que Hay un grifo Lo caso ¿Qué está cocinando? ¿Vamos? Y nadie estaba cocinando Estaba provocando Y de la nada abajo En la familia de abajo Que vive ahí Al hijo Estaba sentado Y su mamá ¿Por qué no le hizo? Y se estaba pegando A su queso Sí, ve Ahora todo el mundo va a rajar Les voy a decir Que soy insensito No 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 Al contrario Le ponen Vean Al comienzo Le ponen a decir Esto está tan al lado De tu pie Yo voy a llorar Ser tranquilo Hermano Los empeche Vemos todos ahí Llorando atrás Por distintas razones ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.